hola hola hermanos de paganos f4 estamos en un vídeo que es una mezcla entre paga noticia y paga ofertas ya que traigo información de una oferta que a mí se me escapó igual que la semana pasada se me escaparon estos detalles porque pues bueno son dos paquetes son dos paquetes que traen varios juegos que están en oferta y que le podemos sacar mucho provecho ya que nos da 13 mil puntos de gamers con entre todo entre estos dos paquetes y entre todos estos juegos que trae bastantes para un total de 129 logros entre todos los juegos aquí en este vídeo les voy a decir qué juegos son primero los paquetes que juegos trae cada paquete cuántos logros nos da cada juego y cuántos puntos de gamers con nos da también cada juego esto pues bueno decirles que en total sumarían 13 mil puntos de gamers con para 129 logros como ya lo dije anteriormente antes de continuar pues invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envía notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías tips trucos tutoriales paga noticias paga ofertas todo lo relacionado a los microsoft reward todo lo relacionado a las tareas de game pass y muchas otras cosas más por eso es importante que estén suscritos que activen la campanita y los que ya están suscritos pues invitarlos a que den un buen like nos ayuda muchísimo al crecimiento de este canal antes de continuar también pues quiero agradecerle a ultra que fue quien nos nos compartió la información a través de un mensaje en el vídeo de las paga ofertas de las de esta semana que está transcurriendo nos dejó ultra que me imagino yo que es suscriptor del canal y si no es suscriptor bueno lo invito a que se suscriba y que nos siga ayudando de la manera que nos ayudó él nos dejó un comentario que se los leo y los voy a dejar en pantalla también ultra dice el 8 flower strategy collection está por 70 pesos son siete juegos y el free in islam games bundles está por 104 pesos son tres juegos aprovechen terminen tres días eso no lo dice no los puso un día un día bueno el día de ayer pero ya hoy sábado quedarían solamente dos días para aprovechar esta oferta que sería todo el día domingo de hoy y todo el día de mañana que sería el día lunes 29 así es que hay que aprovechar quien se vaya a animar tiene estos dos días para pensarla y bueno gracias a ultra por ese mensaje que nos dejó por ahí se agradece esa es la forma en que este canal le gusta que estemos interactuando porque con este tipo de mensajes pues todos nos enteramos de más detalles yo puedo traer la información y así seguir teniendo la oportunidad de incrementar los puntos de gamerscore o tener juegos para unas futuras tarjetas o seguir teniendo listos logros para sacar ya que son juegos con logros pues relativamente fáciles de de conseguir no estos estos logros ahora sí dicho esto pues nos vamos a ir gracias a ultra nuevamente vamos a irnos a la store de xbox o bien le aplastamos al botón y y nos vamos directamente a lo que es la búsqueda para conseguir estos 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 mundos estos paquetes el primero es 8 flores estrategic colección este este juego o este mundo le más bien nos trae paquetes bueno aquí nos está dando aquí nos dice los los juegos que trae pero aquí en este paquete pues ustedes están viendo es el dietro time está en los artíficos artefacts soul stone está el royal road el genón garden el genón garden 2 el genón garden 3 y el genón garden new home estos cuatro ya los hemos recomendado en otras ocasiones en otros vídeos cuando les hemos dado este pues recomendaciones y que están en oferta de hecho esta semana les les recomendé el genón garden porque de 75 pesos de 75 pesos mexicanos lo conseguimos en 38 pesos de todos estos ese es el único que está en promoción pero normalmente 76 pesos y fíjense bien cuánto es su costo normal de todos estos juegos eso es lo más importante 177 pesos en los artefacts solstom el royal road 177 también y 177 el dietro son son también 177 pesos y ahorita pues nos estamos ahorrando bastante este paquete o sea si los compramos por separado pues a que le cuentas ahora este paquete está normalmente en 349 pesos aún sin estar en oferta está muy bien su precio para todos los juegos que nos da pero ahorita en estos momentos lo conseguimos en 70 pesos mexicanos este primer paquete les voy a decir cuántos juegos ahora vamos viendo cuánto nos dura la promoción dice termina en un día bueno dice termina en un día tiene un 80 por ciento descuento porque es todo el día de hoy domingo y mañana lunes también podemos aprovecharlo no bueno pues vamos a irnos de uno por uno y vamos a empezar por el genón garden que ya lo dije en el vídeo de las pago ofertas que salió el día viernes me parece pero bueno el genón garden nos da 12 logros para mil puntos de gamer score 12 logros para mil puntos de gamer con su precio individual ya no lo vamos a tocar porque sabemos que entre de los siete juegos que voy a mencionar primero no salen 70 pesos entonces ya su precio ya no lo vamos a mencionar pero este nos da 12 logros para mil puntos de gamer score el genón garden 2 12 logros para mil puntos de gamer score también el genón garden 3 igual 12 logros para mil puntos de gamer score el genón garden new home 12 logros para mil puntos de gamer score y si nos vamos con el royal rat 12 logros para mil puntos de gamers pues también en los artefacts soulstone 12 logros para mil puntos de gamer score y el dietrón time 12 logros para mil puntos de gamers por también en total conseguiríamos con este paquete de estos siete juegos conseguiríamos 7000 puntos de gamer score con un total de 84 logros entre todos estos juegos entonces llevamos 84 logros y 7000 puntos de gamers por en este en este primer paquete que nos recomendó el gran ultra que muchísimas gracias nuevamente por su por su comentario por su mensaje esto ayuda a vio poder hacer el vídeo y que ustedes se enteren y puedan aprovechar este tipo de ofertas que yo en lo personal voy a aprovechar este paquete porque del otro que ya tengo los los juegos no ya los compramos hace algún tiempo en oferta también bueno nos vamos a regresar y nos vamos a ir a el siguiente el siguiente título que es fling a ver déjenme déjenme ver es con a ti me faltó la ley bueno le voy a poner isla creo que lo encuentro más rápido como isla este búl 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 bueno creo yo ahí me van a disculpar porque es isla y vamos a ver vamos a ver todavía no aquí está isla playing isla games bundles este es aquí deberían de aparecer tres juegos que son los que los que tenemos en este en este paquete pero este pues nos da igual un un día tenemos un 55 por ciento de descuento de 229 pesos en 103 pesos mexicanos está bastante bien también el paquete este nos da pues nos da logros bastantes y nos da muchos puntos de gamestores también vamos a ver qué juegos son los que los que nos da y aquí está aquí está el aborigenos el aborigenos como les digo igual no les voy a dar sus precios individuales pero bien valen la pena cada 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 juego cada descuento aquí como les digo en 103 pesos mexicanos los tres juegos entonces si queremos entrar a más detalle bueno 89 pesos el juego 89 pesos el siguiente juego entonces este ahí ustedes sacar sacan cuentas no el caso es que el aborigenos nos da 15 logros para 2000 puntos de gamestor mucho pues 15 logros para 2000 puntos de gamestor también y el pixel gladiator nos da 15 logros para 2000 puntos de gamestor sumamos estos tres juegos y nos da dos perdón nos dan seis mil puntos de gamestor con 45 logros y si sumamos ya los dos paquetes serían diez juegos para 13 mil puntos de gamestor y en total 129 logros entre todos estos días juegos entre estos dos paquetes por eso les digo está muy interesante porque entre los dos paquetes se gastarían 173 pesos mexicanos y si si sumamos si sumamos o que eso o ves multiplicar dividimos perdón los 10 juegos entre los 170 pesos nos da a 17 pesos cada juego por eso les digo que está muy buena la oferta está muy bien la opción ya cada uno de ustedes decidirá también decirles para los más nuevos en el canal aborigenos tienen una guía aquí en el canal que se las voy a dejar en la descripción de este vídeo les voy a dejar esa guía con el 100% de los logros de aborigenos unos logros bastante fáciles un juego muy rápido de terminar y que pues no no batallan ni se les dificulta nada en conseguir todos esos esos logros de aborigenos que próximamente vamos a estar haciendo guía de los juegos que recomendamos y que yo me he comprado como en esta ocasión es el mushroom pues y el pixel gladiator no los he tocado porque pues los estoy guardando pero en vista de que está tardando las tarjetas en llegar creo que lo voy a utilizar en una de las cuentas de mi familia para hacer las guías y ya después lo utilizo en mí en mi cuenta principal bueno pues hasta aquí el vídeo estas son las recomendaciones estos dos paquetes estos dos bundles que nos traen y nos comparten nos comparte ultra que muchísimas gracias nuevamente espero que puedan aprovechar esta oferta para que le saquen pues el mayor provecho posible de la manera que ustedes lo consideren ya sea para guardarlo para una futura tarjeta de 10 mil puntos o para incrementar solamente su gamer score o para conseguir logros para el logra más gana más ustedes deciden aquí están las opciones antes de irnos pues invitarlos a que se suscriban al canal que activen la campanita para que youtube les envíe notificaciones cuando no cuando subamos nuevo contenido espero que el vídeo les guste les sirva les ayude por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego